Muy buenos días, mis queridos alumnos. Hoy vamos a empezar un nuevo día, ¿no? Y a la vez, finalizando ya esta semana más de clase, ¿no? Vamos a dar gracias a nuestro Padre Celestial, a nuestra Mátel, por este día que nos ha regalado, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿No? Entonces, sí. Vamos a empezar hoy día, ¿no? Recordando, recordando la clase del día de ayer. ¿Se acuerda el día de ayer que vimos? Vimos una regla ortográfica, ¿no? ¿Para qué? Esto nos sirve para que para, para este, en el momento de escribir, se escriba correctamente, ¿no? Y eso usted tiene que acordarse para toda la vida, que el uso de la M se escribe con M antes de P y V, ¿no? Entonces, tenemos aquí una actividad en clase, ¿no? En la cual quiero que la observe, ¿no? Y vamos, este, trabajándola, ¿no? Y analizándola a la vez, ¿no? Entonces dice, escribe con M o N según corresponda. Aquí yo tengo la primera palabra ya escrita, ¿no? Por ejemplo, la palabra viento, viento, ¿ya? Se escribe con N. ¿Por qué razón? Porque no tiene ni V, tampoco tiene P. Por lo tanto, se escribe con N, ¿ya? Ahora, vamos a ver las siguientes. Recordando la regla ortográfica, ¿no? Dice, tiempo, tiempo, recordemos también el sonido de la M, que no es igual al sonido de la N. M, M, N, M, nada más. O sea, es más porto, ¿no? Entonces, tenemos la palabra tiempo. Entonces, es con, ¿qué letra? Con letra M. Y recordando, ¿no? La regla ortográfica que está antes de una P, ¿qué letra va? M, ¿no? Entonces, ahí tenemos el tiempo. Siguiente. Lengua. Vamos a pronunciar lengua. No tiene B, tampoco tiene P. Por lo tanto, es con N, ¿no? Lengua. Siguiente. Mundo. M o N. ¿Qué es? N. Muy bien. Mundo. Siguiente palabra. Hombro. Usted, hasta que, hasta el pronunciar, uno mismo ya sabe con qué letras, ¿no? Pero recuerde la regla, ¿no? Aquí está una B. Por lo tanto, ¿con qué letra va? Con M. Muy bien. Hombro. Siguiente. Bambú. Bambú. Por lo tanto, antes de B, va con M, ¿verdad? Bambú. Siguiente palabra. Tiente. Tiente. No tiene B, tampoco tiene P. Por lo tanto, es con M, ¿no? Siguiente palabra. Dice, lámpara. Ante de P, va M, ¿verdad? Pero aquí, en esta palabra, alguien se puede dar cuenta qué le falta a esta palabra. Aquí solamente, aquí dice lámpara. Pero para que diga lámpara, ¿qué nos hace falta, ah? Tiene una sílaba tónica, ¿no? Con tilde. ¿Y dónde será la tilde? Lámpara. ¿Eh? La primera, a ver, la lámpara. Sigamos la siguiente. Mango. Mango. ¿Con M o N? N. Muy bien, N. La palabra, también. Tan bien. Tiene letra B. Lo podemos observar, ¿no? Y entonces, si tiene letra B, y recordamos la regla, ¿con qué letra será? Con la letra M, ¿verdad? Entonces, vamos a escribirla B, con la letra M, también. Siguiente palabra, campeón. Campeón. Tiene P, por lo tanto, se escribe con M, ¿verdad? Entonces, ahí está. M. Y la última palabra, panda. Es B, no, ¿verdad? Tampoco tiene P, ¿no? Entonces, se escribe con N, ¿no? Hemos realizado esta actividad, en la cual ya les voy a enviar una fotita, para que pase la actividad, ¿no? Y luego, vamos a hacer una pequeña tarea que él está enviando, también, ¿no? Y, a su vez, comunicarle, ¿no? Que solamente esta es la única clase que usted va a observar en este día. ¿Por qué? Porque, este... Porque, este... Simplemente, nos ha dicho que solamente demos una sola hora clase. Entonces, ¿por qué? Porque, este... Han salido bien en su sumativa. Como ustedes vieron el día de ayer, mi mechita ingresó al grupo. Eh... Vio cómo ustedes trabajan. A la vez, me observó a mí, también, cómo yo trabajo. Entonces, ella me dijo, dice, por... Por haber trabajado. Y... Obvio que también me pidió sus notas. Yo le entregué sus notas, ¿no? Entonces, dijo que no. Que solamente hoy día, si éramos, en recompensa, una hora clase. Nada más. Y, a su vez, lo que sí voy a pasarle es un video. Porque vamos a recordar el día 24 de julio, ¿no? Que es hoy, en la cual, este... Guayaquil, ¿no? Tenemos lo que es el natalicio de Simón Bolívar, ¿no? Entonces, Miss Lourdes le tiene preparado un video para que usted lo escuche, ¿no? Y, a su vez, enviaré, este... Qué sé yo... Una o dos preguntas para que lo realicen. Lo hacen en un formato bien bonito, ¿no? Con un dibujito, un dibujito, este... Adicional. Porque recordemos que Guayaquil está en sus fiestas, ¿no? Entonces, es por esa razón, también Miss Mechita dijo que descansáramos por el día de hoy, ¿no? Entonces, es algo... Algo, este, breve. Que este va a escribir, ¿no? Solamente estamos con una tarea de lenguaje y la actividad. Nada más. Y con lo que corresponde al video que ya se lo envío en este momento para que usted lo observe. ¿Sí?